¿Qué es el Programa Institucional de Estudios de Género? El Programa Institucional de las Mujeres nos solicita que tengamos un equipo de trabajo que trabaje sobre género. Entonces, el director fue el doctor Ramiro Jesús Sandoval, quien solicitó que pudieran empezarse a manejar un programa más íntegro dentro de la facultad. Se hizo invitación a todas las carreras, a las seis carreras que tenemos, que es psicología, enfermería, biología, odontología, optometría. Y la línea que trabajábamos era que pudieran empezar a manejar sus investigaciones con un enfoque multidisciplinario. Hubo muy buena respuesta. Entonces, iniciamos con un grupo más o menos como de 27 personas, académicos y académicas. Poco a poco nos hemos ido fortaleciendo. Y además, pues creándose los objetivos generales, particulares, las funciones, los lineamientos. Y bueno, esto hace que demos de alta el programa como un programa institucional. Y además de que podamos mandar esta información a todos los vínculos universitarios. Entonces, empezamos a hacer una condición de ir con mujeres y de estar yendo constantemente a estas asignaciones que nos pedían. Era un requerimiento político en aquel entonces que el gobierno federal estaba haciendo hincapié en la ley o en la Convención Internacional de la CEDAU sobre la no discriminación hacia las mujeres. Y bueno, esta era la línea inicial. Nosotros ya tenemos muchos docentes, tanto hombres como mujeres, trabajando esta línea. Y lo importante era empezar a hacer vinculación en todas las carreras, desde sus enfoques, a través de la perspectiva de género. Entonces, creo que este fortalecimiento que se dio a los estudios de género dentro de la facultad marca un inicio de trabajo multidisciplinario y marca también un inicio de vinculación con todas estas líneas, tanto internacional como nacional. Entonces, creo que eso es algo que nos distingue de otros centros y que nos ayuda mucho en la vinculación con la UNAM, con otras universidades. Y creo que también es importante mencionar el apoyo que hemos tenido de las autoridades para que esto esté funcionando actualmente. Muy bien, el programa institucional de estudios de género, entre sus metas que se propuso desde el inicio, fue la de formar recursos humanos especializados en esta perspectiva, de tal manera que estas personas pudieran hacer cambios en lo personal, en lo social y en lo cultural para transformar la sociedad hacia una equidad de género. En ese sentido, desde el inicio nosotros planeamos y organizamos programas pertenecientes a la línea de PROSAP, que es el Programa de Superación Permanente de la Secretaría General Académica de la FESIS TACALA. Entonces, ahí hemos realizado cursos, tanto para docentes como para estudiantes. En otro sentido, hemos hecho convenios y tenemos relaciones con diversas instituciones educativas, tanto de México como de otros países. Y ahí me gustaría destacar el programa que se firmó con la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue un programa para capacitación y sensibilización de efectivos del año 2010, en donde el PIEGI tuvo oportunidad de participar dando cursos de sensibilización en equidad de género en cerca de 50 zonas militares de todo el país, logrando una capacitación de cerca de 15 mil efectivos a nivel nacional, que me parece que ha sido un gran logro externo, ¿verdad? Claro, en lo interno también hemos tenido logros considerables, en la planta académica, en el alumnado y incluso en personal administrativo. Y eso, pues, es muy valioso para el programa. Y, bueno, pues, vamos a seguir trabajando en esa línea de la capacitación y sensibilización de las personas para poder transformar hacia una sociedad más equitativa. El Programa Institucional de Estudios de Género, a lo largo de estos 10 años, ha realizado diversas investigaciones, las cuales han dado como resultado una serie de publicaciones. La primera publicación que quisiera compartir con ustedes es la condición femenina desde la perspectiva de género. Este libro fue el resultado de un estudio exploratorio que realizamos en combinación con el municipio de Tlanepanta de Gustavo de Vaz. Nuestro programa también ha tenido como uno de los objetivos promover la salud integral de las mujeres que conforman la FESIS-TACALA. El resultado fue este libro, La Salud Integral de la Mujer, un estudio exploratorio en la UNAM FESIS-TACALA. En este libro aparece el resultado de una semana de trabajo que tuvimos promoviendo la salud entre las académicas, las estudiantes y comunidad de la FESIS-TACALA. Nuestro programa también tuvo como objetivo el ubicar un diagnóstico de la condición de las académicas en las diferentes carreras que se imparten en la FESIS-TACALA. El resultado de esto fue este libro, La Condición de las Académicas, el caso de la FESIS-TACALA. Y aquí exploramos las condiciones familiares, las condiciones laborales, las condiciones académicas de una muestra representativa de la FESIS-TACALA. Nuestro programa ha tenido como uno de sus objetivos formar cuadros especializados. Y ahorita tenemos el octavo diplomado de estudios de género. Este es un libro de texto, La Perspectiva de Género, una visión multidisciplinaria, que elaboramos para apoyar a los estudiantes del diplomado. Es un libro que nos da una visión generalizada de qué es la perspectiva de género. Nuestra población no nada más ha incluido los académicos, las académicas, el estudiantado, sino que también tenemos publicaciones para niños. Tenemos un libro de cuentos infantiles, Jugamos a ser mejores niños y niñas. En este libro hemos incluido cuentos para que los niños tomen conciencia de lo que es la perspectiva de género. Como se dan cuenta, el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos 10 años en el programa institucional de género ha sido muy fructífero. Gracias. Un recuento, mil recuerdos. Desde su fundación, las actividades de divulgación y difusión que realiza el PIEGI atienden a una de las tareas sustantivas de la UNAM, la Extensión de la Cultura. A lo largo de estos 10 años, el PIEGI ha organizado una amplia variedad de eventos académicos de divulgación y difusión, en los que se ha contado con la destacada, cordial y entrañable colaboración de múltiples y reconocidas personalidades, tanto nacionales como extranjeras. Puesto que la lista de nombres es sumamente extensa, como para referirla en estos momentos, vaya a un cordar agradecimiento a quienes nos han acompañado en la realización de estos eventos, no solo como conferencistas y ponentes, sino también como asistentes. De manera personal, me permito recordar nombres como el del doctor Juan Guillermo Figueroa, docente e investigador del Colegio de México, quien, por cierto, una vez más nos acompaña en este segundo encuentro. También recuerda a la doctora Patricia García Guevara, de la Universidad de Guadalajara. Y, como no recordar, la presencia siempre entrañable, cordial y sabia de la maestra Dolores Castro Varela, poetisa de la generación de Rosario Castellona, cuyas trayectorias a la fecha ampliamente reconocidas y galardonadas. Igualmente están presentes en mis recuerdos la colaboración de colegas como la doctora Patricia Valladares, egresada de la carrera de psicología en esta institución, quien además es fundadora y coordinadora actual del PIAP. Así como a la doctora Patricia Piñones, quien hace tiempos de desempeño como docente en la carrera de psicología de esta facultad y actualmente forma parte del Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM. Un recuerdo más reciente es la invaluable visita de Raidel Romero Cabo, historiador e investigador social de origen cubano, quien dirige la revista Masculinidades que se publica en Argentina, país donde actualmente reside. Así como la lista de nombres de participantes es amplia, igualmente lo es la variedad de eventos que hemos organizado, conferencias, videoconferencias nacionales e internacionales, coloquios, simposias, mesas redondas, publicaciones de libros, etc. Como se dice en el pastel, tenemos entre los eventos organizados los dos encuentros, este segundo encuentro y el que le precedió en el 2012. En ambos se expresa claramente las prioridades o el sentido prioritario que tiene para el Programa Institucional de Estudios de Género estas actividades, que es la de promover y fortalecer una cultura de género fundada en la equidad. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estamos aquí reunidos, los integrantes, algunos de los integrantes del Programa Institucional de Estudios de Género de la FESI Estacala y bueno, queremos darles a conocer ahora nuestros retos, ahora nuestras experiencias a través de estos 10 años que hemos estado trabajando como fundadores, como fundadoras de este programa dentro de la FESI. Y una de las bases principales es pues la importancia que tiene la perspectiva de género internacionalmente en este momento, como es que nuestro país está teniendo esta relevancia para transversalizar el género y que además implica el compromiso que tiene la universidad, no solamente en docencia, sino en servicio, sino en investigación. Y claro, está como partes integrantes de la planta académica de Estacala, pues estamos comprometidos y comprometidas para hacerlo. Entonces vamos a dar un ejemplo de lo que hemos hecho en nuestros diplomados, en la formación de la gente y del estudiantado para ser más sensibles al trabajo de género. Y bueno, se piensa que el género es solo y exclusivamente de mujeres y aquí tenemos un gran ejemplo que ha estado con nosotros acompañándonos en estos 10 años, además de otros compañeros docentes que también han pasado a través de nuestras publicaciones y de nuestro trabajo, pero que también vamos a encontrar y vamos a conocer su experiencia al respecto. Entonces pues, doctora, que iniciáramos a trabajar. Sí, estamos muy contentos en este momento en el Programa Institucional de Estudios de Género. Llevamos 10 años trabajando aquí en la FESI Estacala y estamos en un momento crucial, ¿no? A nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, todas las secretarías tienen que transversalizar la perspectiva de género. La UNAM no ha estado ajena a esto y el 8 de marzo, ya casi un año, nuestro rector pidió los lineamientos generales para que en todas las escuelas, facultades, institutos de la universidad se transversalizara la perspectiva de género. Este impulso, estas condiciones, nos han permitido fortalecer más nuestro trabajo dentro del programa. Los retos son muy grandes. La población de nuestra FESI Estacala es muy amplia, muy diversa, nuestras diferentes carreras y contamos con el apoyo de nuestros funcionarios, nuestros directivos, nuestra directora y en ese sentido el trabajo es muy amplio. Nosotros hemos estado trabajando con investigaciones. Nuestro trabajo es eminentemente académico. Hemos realizado investigaciones acerca de la condición de género en la planta académica y en el futuro estamos haciendo investigaciones para la planta estudiantil y en ese sentido pues tenemos un amplio campo de trabajo, un horizonte en el cual nuestra finalidad es institucionalizar la perspectiva de género en todas las actividades que se realizan en la facultad. Pues sí, es muy interesante compartir aquí con mis colegas en relación a este trabajo de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades universitarias y bueno, yo he participado en diversos foros, en diversos trabajos, pero el que quiero destacar en este momento es el que he venido haciendo en el diplomado de estudios de género que vamos por la octava generación. A este diplomado acuden personas, hombres y mujeres, que quieren titularse a través de este diplomado, pero son personas que trabajan en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, de la salud, otros ámbitos donde una vez que estas personas se acercan y comprenden de qué se trata esta perspectiva de género, entonces pueden cambiar esos espacios de trabajo. Esta perspectiva de género me gustaría comentar que se trata de un dispositivo académico, teórico, práctico, que permite visualizar la realidad de las relaciones entre hombres y mujeres en todos los espacios de la vida y que a través de ese análisis podemos ver inequidades, desigualdades, hasta injusticias. Entonces, esta perspectiva se vuelve un instrumento de cambio. Las personas que cursan este trabajo pueden regresar a sus espacios y transformar a la sociedad. Y en ese sentido, pues a mí me da mucho gusto participar con todos los colegas en esta transformación y en esta misión que tenemos en la universidad. Me corresponde el turno de referirme a la manera como yo he venido habitando el programa institucional de estudios de género en mi condición de varón. Ha sido por demás satisfactorio, por demás desafiante, pero creo que a 10 años me siento muy complacido de venir colaborando en este programa institucional. Por supuesto que el diplomado es un espacio fundamental para poder compartir nuestro trabajo, para poder compartir nuestros intereses y para poder en ese sentido ir avanzando en la construcción de una cultura de género fundada en la equidad. La equidad es una condición fundamental para construir mundos posibles más habitables. La equidad es una condición fundamental para ir construyendo nuevas generaciones que tengan una forma diferente de relacionarse entre hombres y mujeres. En ese sentido, el trabajo con el dispositivo de corte narrativo se ha vuelto muy importante puesto que nos permite ir cobrando conciencia de la manera como nos vamos construyendo nuestras identidades de género. Esa es la particular semillita que yo voy ahí sembrando dentro del programa institucional de género, institucional de estudios de género, y que me permite decir ahora que en el segundo encuentro en el cual será presentado este video es nuestra cabal de la seriedad con la que nosotros estamos trabajando y del tiempo que le dedicamos y los esfuerzos encaminados justamente, repito, a promover una cultura de género fundada en la equidad. Muchas gracias.